Descarga gratis o actualiza la aplicación de Latino 1027 y llévanos contigo. Desmañanados, hola, hola, yo soy Eduardo Hernández, arroba chuntillo, me puedes escuchar en Latino 1027 de 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y muchas gracias por estar checando este Premiere. Este Premiere es muy especial. Tengo conmigo a un buen amigo, colaborador musical, que no hace, es actor, es bailarín, parece modelo, se desmañana todas las mañanas, pero se ve más joven que yo. Lenny de la Rosa. ¿Cómo estás, Lenny? Chunti, ¿cómo estás, papá? Encantado de estar en tu espacio, de saludarte y de saludar a toda tu audiencia. Bueno, a gozar en este Premiere. Vamos a darle bonito para que la gente se entere un poquito de lo que estamos haciendo. Y nada, hombre, muy feliz de verdad de saludarte y de contagiarme un poquito de esa buena energía que tienes todas las mañanas. No, hombre, muchas gracias, Lenny. Primero que nada, por estar con nosotros. Ya veo que tienes tu tacita de café. ¿Vas a compartir? ¿No vas a compartir? Por supuesto, el cafecito de la mañana siempre se comparte para que sepa mejor. Y sobre todo cuando es con buena vibra, hombre. Oye, ¿en qué parte del mundo estás ahorita? Obviamente con cuarentena. Todos nos hemos tenido que quedar un poco quietos por un buen rato. Pero tú ahorita, ¿dónde te encuentras? Bueno, Chunti, ya sabes que la vida de nosotros últimamente, bueno, se ha bajado un poquito el ritmo con todo esto de la cuarentena y todo. Pero siempre estamos viajando. Ahorita, en este momento estoy en el estado de Texas. Pero de repente mañana me puedes encontrar en Miami, en un estudio, grabando una canción nueva o haciendo promoción. Entonces así andamos viajando un poquito dentro de lo que se permite por las leyes, las autoridades y todo por la situación. Pero ahorita estamos en Texas, en Texas. Correcto, correcto. Oye, cuéntame. Obviamente sabemos que tu vida específicamente ha sido una, llevas un ritmo, como acabas de mencionar, muy agitado. No sé si porque eres bailarín ya llevas un ritmo diferente a todos los demás. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que has hecho en estos últimos meses de cuarentena? Wow, he aprovechado muchísimo, Chunti. Fíjate porque, bueno, ya sabes, como tú dices, ¿no? Que me ha tocado andar de gira como cantante, como bailarín de otros artistas, como actor de teatro musical. Todo este tipo de cosas me ha llevado por el mundo, ¿no? Es una vida con mucha movilidad y todo esto. Pero aproveché un poquito esta última etapa de mi vida, este último año, dos años, para enfocarme realmente en mi pasión primera, que es la música. Es lo que me metió a mí en el mundo de las artes y todo. Es lo que estudié. Entonces, le dediqué, me enfoqué, le dediqué a estar en el estudio grabando música. Ya sabes, a estar preparándome un poquito más a la hora de cantar. Y visualizar un proyecto ya como solista que en este momento está encontrando su camino. Y eso me tiene muy contento. He estado muy conectado con la música últimamente. Y eso es lo que me ha hecho, pues, también sobrepasar un poquito esta etapa difícil de la cuarentena y todo eso. Porque viste que la música es la mejor compañía siempre, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es por eso que agradecemos a artistas como tú, que siempre están tratando de traer nueva música para asegurarnos de que en momentos así aún tengamos algo que disfrutar. Platiquemos un poco sobre ti. ¿Cuál sería tu biografía en Tinder? Si tú, Lenny de la Rosa, tuvieras Tinder, ¿qué diría tu bio para mi amiga que está viendo a este galán ahorita en pantalla que dice Who is that hunk? Cuéntanos, dame dos oraciones, dos little sentences. ¿Qué diría tu biografía en Tinder? Chuty, es la mejor pregunta que me han hecho. Llevo unos días de promoción, de sencillo y todo, y no me habían hecho una pregunta. Así que carismático, de verdad que sí. Me sacaste de... A ver, ¿qué diría mi perfil, mi bio de Tinder? No sé, yo ando últimamente en una... Es una locura. En un mood muy profundo, tú sabes, pero obviamente la sexualidad y todo es parte súper importante de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo yo combinaría esos dos mundos? Hola, nena. Conóceme, conóceme y veamos cuán profundo podemos llegar. ¡Adiós! Ahí vas, ahí vas. Ya se puso candente la cosa. No sé si hay arreglas en Tinder, pero si la sabía Lenny de la Rosa, como con todo lo demás, rompió barrera, dijo, vamos a usar esto y funcione o no funcione, se haga o no se haga la machaca, we're gonna do it. ¿Sí o no? Exacto, vamos deep, pero con el corazón, con el corazón, con el corazón. Oye, estamos platicando un poco sobre esto. Eres cantautor, eres bailarín, pareces modelo. Si yo pudiera viajar en el tiempo, me aseguraría de contratarte a ti en vez de a Zac Efron para que fueras Troy Bolton en High School Musical. ¿Qué es algo que no sepas hacer para que yo no me sienta tan inútil? Me quieres, amigo, me quieres. Muchas gracias. La verdad es que he tratado de, como tú dices, no, todo es un estuche. Uno realmente, el físico y todo eso es un estuche que uno tiene que, como te digo, irlo llenando de corazón, de sentimientos, de emociones bonitas, de energía positiva, de preparación para lo que quieres hacer en la vida y todo. Yo te digo, de faltarme me faltan muchas cosas, Chunti, me faltan muchas cosas. Yo creo que me falta mucho por crecer a nivel personal, a nivel interno, y es mi búsqueda siempre, tratar de ser cada día mejor persona, más positivo, más elevado. A nivel musical, artísticamente también, muchas cosas, tú sabes. Trato de seguirme preparando para cada vez bailar o cantar mejor y que la gente cada vez que me pueda ver en vivo y todo, pues tener un show de una alta calidad. Y a nivel personal, de lo que se ve, pues yo me siento bien, la verdad. Estoy agradecido con lo que la vida me ha dado. Estamos enteritos, Chunti. La verdad es que estamos bendecidos de poder respirar, de poder hablar, ver. Tú sabes, es una bendición y hay mucho que agradecer. Oye, ¿y por qué es que trabajas tanto? ¿Quién te inspiró? ¿Quién es tu modelo de rol? ¿Por qué esta actitud de me voy a despertar temprano para hacer entrevista, me voy a poner a hacer ejercicio? Antes de todo eso, voy a dormir mis ocho horas. Me voy a mantener en condición física al mero peak para que si Chris Evans no la puede hacer de Capitán América, yo puedo hacerla de Capitán América. ¿Qué te inspira, hermano? La verdad es que, no sé, yo creo que es algo que desde niño siempre en la familia me enseñaron a ganarme las cosas con esfuerzo, con sacrificio. Por ejemplo, yo decidí ser, esto que está pasando hoy de estar aquí contigo en la entrevista, Chunti y todo, yo lo visualicé desde niño. Era mi sueño de niño, cantar, hacer televisión, estar en los escenarios. Y mis papás me dijeron, bueno, perfecto, tú quieres hacer esto, lo primero que tienes que hacer es entrar en la escuela de artes y graduarte de lo que quieres hacer, ser profesional, ¿no? Eso implicó irme internado a la escuela nueve años. Yo empecé en la música desde el cuarto grado de la primaria. Estamos hablando de un niño de nueve años, ocho años. Entonces, era internado porque era lejos de mi casa, todo esto. Entonces, me fue dando como una disciplina la vida, ¿no? Me fue llevando, y hubo tiempos que la pensé. Yo dije, imagínate un niño con tanta disciplina toda la semana, clases en la mañana de música, en la tarde de la escuela normal. Y luego, cuando llegaba el fin de semana a mi casa, mi mamá me tenía una maestra de piano particular, tú sabes, privada, para reforzar todo lo que daba en la semana. Entonces, eso se me fue metiendo en la vena, tú sabes, y así me fui formando como artista. Y yo creo que me forjó una disciplina para todo en la vida, ¿no? Conociéndote un poco, sabiendo tus raíces cubanas, pero que has vivido por un buen de tiempo en México, ¿cuándo fue el momento? ¿Qué fue lo que viste donde te hizo clic? Y ahí supiste, oye, me gusta esto. ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo también convertirme en eso? ¿Cuál fue el momento? ¿Qué programa? ¿O qué canción? ¿O qué película? ¿Qué obra de teatro? Mira, a mí, te digo la verdad, a mí, como tú dices, México es un país que nos ha dado, a mí personalmente me ha dado todo. Y incluso antes de yo llegar a México, ya México me estaba dando, y justo voy a eso que me estás preguntando. Yo recuerdo perfectamente que era niño y recuerdo que salían estos discos de Luis Miguel, por ejemplo, maravillosos, ¿no? Esos discos de esos romances de los boleros, o luego esos conciertos que hacía en vivo y salía el show en vivo completo, su actitud a la hora de cantar y todo ese tipo de cosas. Yo creo que fue una inspiración mucho más que para mí, para muchos, ¿no? Y todo eso venía de México. México siempre manejó el mundo del espectáculo grande. Tú sabes, Vistoso, los grandes artistas mexicanos, Juan Gabriel, los grandes compositores, los grandes actores y todo. Las grandes películas. Entonces yo creo que hice clic con eso. En Cuba se escuchaba mucha música mexicana, se veía mucha televisión mexicana, muchas películas, y eso fue lo que me fue a mí enamorando de la música. Yo cantaba de niño como, quería ser como Luis Miguel, tú sabes. Entonces es algo que yo recuerdo perfecto, frente al espejo cantando, imaginándome de niño, imaginándome que estaba frente a un concierto así enorme y cantando canciones bonitas, tú sabes, románticas. Entonces yo soy un romántico empedernido y esa fue la conexión ahí. Ahora esto se fue convirtiendo en una realidad. Y de verdad yo te digo, si tú sueñas y crees en los sueños, se logran, se logran. Chunti, yo tuve la bendición de cantar en el Auditorio Nacional, así, lleno, repleto. Y yo solito con un micrófono y con una banda y cantar un par de canciones. No te digo un concierto porque estaba invitado. Y es la sensación más grande del mundo. Se siente lo más grande del mundo y fue un sueño realizado porque yo soñaba eso de niño y se realizó. Y si yo pude lograr eso, tuve que cruzar al océano y tuve que hacer tantas cosas y logró y lo logré. Pues yo es una señal del universo de que todo se puede y todo se puede con amor y con esfuerzo. Sabes? Ahora platicando un poco de Luis Miguel, obviamente sus éxitos incomparables. Es un icono musical, es el sueño de muchas mujeres. Mi pregunta para ti, ¿cuándo vamos a escucharte a ti interpretar en tu versión o versión ranchera o versión balada uno de los éxitos de Luis Miguel? Wow, es una gran responsabilidad. Fíjate que en mis conciertos en vivo meto alguna canción de las que ha cantado Luis Miguel y me funciona muchísimo. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad te hubieras respondido cuando te llamé te hubieras amado cuando te amé tú sabes, es el chunty bailando, el chunty. Y la verdad es que me funciona muchísimo. Es algo que Latinoamérica, todo habla hispana, ama esas canciones. Todos crecimos con esas canciones, bailamos, nos enamoramos de jovencitos con esas canciones y de verdad las pongo en mi show y les hago mi propia versión. Obviamente es una gran responsabilidad porque Luis me dejó la vara muy alta ahí, la verdad. Es muy difícil hacerle segunda o cantar una canción que haya cantado Luis Miguel. Pero bueno, humildemente siempre que uno, siempre que canto este tipo de canciones de él, pues es más bien un homenaje, como una manera de decirle, usted es el number one. Una carta en agradecimiento por todos los éxitos que nos ha traído Luis Miguel durante todas las épocas. Pero tú no te quedas atrás. Tienes un nuevo éxito, se llama Brujería. Y quiero que me cuentes, por favor, quién te hizo brujería, qué te inspiró a escribir esta canción. He escuchado en otras entrevistas que has dado que dices, este éxito no tiene nada que ver con espiritismo, no tiene que ver con nada, con lo supernatural, sino una sensación que tú tienes cuando te enamoras, cuando caes por ese muchacho, por esa muchacha. Cuéntame, ¿quién te hizo brujería? Ya, suelta el chisme. Ya, Lely. Así es, Chuty, me voy a confesar aquí. Me voy a confesar aquí. Confiésate. No, la verdad es que como tú dices, es una canción que no tiene un contexto religioso ni nada. Más bien es una sensación, es esa emoción que yo creo que todos alguna vez en la vida hemos sentido que quieres salir de una relación, quieres terminar algo o no sé, o estás tan enamorado que viene el amigo y te molesta y te dice, vámonos de fiesta. Y tú, no, no, no quiero ir de fiesta. Y siempre sale la frase de, oye, yo creo que te echaron brujería. Nos metimos al estudio con John Paul el Increíble y con un equipo bonito que estamos armando de productores y compositores y todo y desarrollamos esta idea un poquito como de eso, como algo que tú quieres hacer, pero hay algo que no, una fuerza mayor que no te lo permite, ¿no? Entonces, convertimos eso en canción y salió Brujería, que está bien bonita. La verdad es una canción que cuando la escuchas tú oyes Brujería y lo usamos más bien como truco también que capta la atención automáticamente porque dices, ¿de qué tratará esa canción, no? Y ya cuando la escuchas es una canción súper romántica, súper, súper casual, tú sabes, para bailar, más bien relajada, no tiene nada que ver con... Y sin embargo, en el video también lo hicimos súper profundo, acá todo oscuro, rojos y negros y cosas simbólicas y todo y la verdad la canción está bien, bien, bien soft, bien suavecita. Entonces, era un poquito eso. A mí obviamente he sentido eso, yo he sentido eso en algún momento de mi vida, pero no directamente esta es autobiográfica, más bien uno agarra experiencias de otras personas y tuyas también y las mezclas, haces un mix y salen así canciones como esta, ¿no? Entonces tenemos, de aquí sale la pregunta y tú solito caíste en la pregunta, no es mi culpa de que yo te esté preguntando esto. ¿Ahorita alguien tiene en sus manos el corazón de Lenny de la Rosa? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡La música! ¡Sabía que me ibas a salir con esa, Lenny! No te conociera ya. Eso es un cliché, es un cliché, siempre digo eso para molestarte, no, la verdad es que estoy, estoy muy contento, la verdad, tengo, estoy en la etapa de mi vida muy creativa, muy musical, muy productiva, estoy muy enfocado en esto y estoy tranquilo, ahorita no, ahorita estoy solterito, Chuty, ahí para que me recomiendes por ahí. Pues ya te escribimos, ya te escribimos el bio de Tinder, entonces, ya. Exactamente, exactamente, creo que voy a abrir un Tinder por ahí a ver qué cae. Y la gente ya va a saber qué es el tuyo oficial porque ya dijiste qué es lo que vas a poner en tu bio de Tinder. Va a decir exactamente, vamos a dar un viaje profundo conmigo, vamos. Oye, te tengo que preguntar porque obviamente la producción de este video musical, increíble, la musicalización, increíble. ¿Cuánto input, cuántos comentarios das tú al escribir una canción así, al producir la canción, al grabar el video musical? Porque yo conozco a algunos artistas que dicen, esa no es mi responsabilidad, yo nada más aparezco para grabar la canción, espero que sea la visión que yo haya tenido cuando estoy interpretando la canción, pero me encantaría saber, Lenny de la Rosa es también productor ejecutivo, diseñador de set, también músico. Cuéntame un poquito sobre cómo funcionó específicamente este éxito de brujería. Mira, Chuty, esa es una muy buena pregunta porque yo, realmente, por lo mismo, como he tenido una preparación, tú sabes, actoral, músico, cantante, he viajado un poco, soy artista desde niño, tú sabes, me he preparado en esto, es lo único que sé hacer prácticamente. Yo tengo una visión bastante completa de mi proyecto, tú sabes que uno es el que la tiene que tener clara en ese sentido porque los productores trabajan contigo y con muchos más y eso, obviamente, si tú no la tienes clara, después ellos te llevan para lo que les gusta a ellos. Yo me involucro muchísimo, yo sé exactamente qué quiero en cada cosa, incluso yo te podría decir cómo quisiera que fuera cada toma del video, cómo quisiera que fuera cada frase de la canción, lo que sea, pero de repente te puede jugar un poco en contra porque tú sabes, uno tiene que aprender también a escuchar a las personas que tienen más experiencia, que tienen muchos más años haciendo su trabajo y eso funciona, es encontrar ese equilibrio entre lo que uno quiere y lo que te están proponiendo como el director de escena o lo que sea y llegar a un producto final. Últimamente yo he tratado de soltar un poquito pero no tanto, la verdad siempre estoy involucrado, a veces los molesto, los vuelvo así dos de la mañana al director, oye, yo creo que la toma del minuto 3.1 no está buena porque yo estoy hablando del amor y ahí tengo cara de escarabo y no, quiero que se sea, tú sabes, ese tipo de cosas que tú sabes, a veces exagero un poquito y lo reconozco y le pido aquí disculpas a mis directores y a mis productores, pero de verdad es que no puedo hacer de otra forma si no sale algo que realmente no tiene tu esencia y el público se merece realmente que cada cosa que reciba de ti pues venga exactamente de ti, es lo más importante. Ahorita regresamos al mundo de tu trabajo pero me gustaría conocerte a ti más a fondo cuando no estás trabajando, sé que trabajas demasiado, ¿qué es lo que haces cuando no estás trabajando? ¿Acaso te pones a ver Netflix como todos nosotros los demás que somos holgazanes? ¿Te pones a jugar videojuegos? Es que veo tus lentes y se me hacen lentes de gamer que se supone que son contra pantalla de azul para que se enfoque mejor, pero no sé, ¿traes ahorita una cachucha de Mercedes? No sé si te gusta andar en carreras con los Mercedes, cuéntame. Soy fan de los coches, soy fan de los coches y tú sabes, cuando tengo tiempo me gusta ahí agarrar un poco de herramienta y tú sabes, pasarle la mano a tu coche, ¿no? y de repente tú sabes, apretarle unos tornillitos y por aquí, eso me relaja, tú sabes, cambiarle pues el filtro del aceite o el del aire, tú sabes, ese tipo de cosas me gusta, me relaja mucho, pero los lentes, me gusta Netflix, obviamente, veo, soy, bueno, me he hecho adicto de las series, me gustan sobre todo las series de época, yo soy un poquito un alma vieja y tú sabes, hay series que me encantan como Outlander y ese tipo de cosas así que son como de época, ¿qué más? Ah, los lentes también me los quise poner para esta entrevista por tu brillo, por tu brillo, Chunti, bueno, fuera, bueno, fuera, es impactante, es impactante y yo dije, no, me vas a nublar, tengo que ir preparado, hombre, de verdad, de verdad, se siente mucha buena vibra en tu espacio y te lo agradezco mucho, yo, mi hobby son esos, cuando no estoy en el estudio y tengo realmente un tiempito, me gustan ahí los coches, me gustan los coches y sí, de repente me aviento también una serie ahí en Netflix, cómo no. No, hombre, ten mucho cuidado porque igual así empieza Iron Man 1, el amante de coches y luego mira lo que le pasa vas a construir una armadura con todo tu conocimiento de coches y nombre, ya nos fregamos todos los demás. No, tú crees que no, hay que estar preparados, oye, estamos en momentos difíciles y tú sabes, hay que estar ahí, tu coche tiene que estar preparado para salir corriendo cuando haga falta. Oye, regresando a todo lo que has hecho en tu vida, me pongo a investigar sobre ti, oye, déjame encontrar qué chisme le puedo sacar, qué historia le puedo sacar, que sea diferente a todos los demás. Y nombre, es que has estado en todas partes, en shows de baile, en novelas, has hecho estas series impactantes con las diferentes cadenas de tele, eres músico, otra vez, pareces modelo, todas tus fotos en Instagram, parecen la portada de Vogue, o sea, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito en todo esto? El que tú digas, yo me acuerdo y este es el que tiene el spotlight, este es el que se lleva un trofeo porque me la pasé increíble, la producción fue diferente, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito de todo esto? Fíjate que nunca lo pensé, nunca lo pensé, Chunti, yo siempre, bueno, obviamente tú siempre crees que el último proyecto que llega a tu vida es el más importante, y wow, tú dices, sí, esta última novela o este último musical, a mí me ha tocado protagonizar musicales en México, hacer, como tú dices, telenovelas, todo este tipo de cosas, pero un proyecto que logró que yo conectara muchísimo con la gente, con mi público, con México y con Latinoamérica y todo, fue, por ejemplo, Bailando por un Sueño, Bailando por un Sueño fue un proyecto ya donde no eres un personaje de telenovela o eres un personaje en un teatro musical cantando, interpretando a alguien más, no, eres tú mismo con tu energía, con tu carisma, conectando con el público a través del baile y además con un bonito mensaje de que estás ayudando a alguien más, lo estás haciendo totalmente con un desinterés económico ni mucho menos, todo el premio o lo que sea que se gane es para otra persona, entonces, fíjate que un reality, yo nunca creí que un reality en mi carrera, a mí cuando me llaman para realities y todo, yo realmente digo, ah, realities, la palabra nada más me da como un poquito de aspereza, tú sabes, porque es como, ah, es un concepto que depende, depende del proyecto, puede ser bueno o puede ser muy malo, ¿no? Entonces, pero Bailando por un Sueño fue maravilloso, yo te diría que fue una cereza encima del pastel en mi carrera porque me hizo conectar muchísimo, hoy muchos de mis fans me conocen de ahí y todavía hoy están repitiendo ese programa en México cinco años después y conectó, fue la conexión, fue tan grande que lo repiten y lo repiten y lo repiten y la gente me sigue escribiendo, me sigue dando feedback ahí de buena energía positiva en esa época, entonces creo que lo llevo con mucho cariño ese proyecto. Después de recordar todos estos bellos momentos que tú has de tener en toda tu carrera y en tu vida profesional, ¿qué es lo que sigue con Lenny? Obviamente nosotros sabemos que este éxito de brujería va a explotar, te vas a convertir en la siguiente estrella mundial, te vas a olvidar de nosotros los chuntis pequeños, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que sigue en tu carrera? Ya lo has hecho todo, pero ¿qué más falta? Fíjate que estoy hablando ahí con tu compañía, a ver si me dan chamba contigo ahí porque quiero estar contactado. No, me vas a robar el trabajo, van a decir, está más apuesto, hace ejercicio, le gustan los carros, las mujeres se derriten por él. Pero el carisma es único, el tuyo, entonces eso es incomparable. La verdad es que sigue mucha música de Lenny de la Rosa, sigue mucha música, después de Brujería, que es este sencillo que está abriendo la puerta de una manera maravillosa acá en los Estados Unidos, la gente yo veo ahí en mis plataformas musicales que viste que uno puede ver los análisis, los analytics y todo esto y Estados Unidos me está respondiendo muy bonito, se agradece mucho también Latinoamérica, México, sigue mucha música, es seguir alimentando a mi base de fans y hacerlo con mucho respeto, con mucho cariño y obviamente volver a estar si tú me lo permites en entrevista contigo en el siguiente sencillo y volver a coincidir. A mí me gusta mucho hacer equipo, tú sabes, con el Charlie también que por ahí anda escuchando todo lo que estamos hablando acá, me gusta mucho hacer equipo y de eso se trata un poco, ¿no? De no ir... Tú sabes que si una cosa yo le reclamaría a la vida un poquito es que de repente en el camino vas perdiendo personas, ¿no? Y ya gente que no porque hayan muerto ni nada, sino que después pasan los años y nunca más volviste a ver a esa gente y se extraña. Entonces, a mí me gusta que la gente esté... Entonces, me gustaría estar de nuevo contigo en el siguiente sencillo y en el otro y en el otro y verte luego en primera fila en el concierto y de eso se trata, ¿no? De sentir esa... De instalar una amistad y una comunicación y así lo quiero hacer con mis fans. Entonces, vamos a estar muy juntitos con mucha música todos estos años venideros, ¿verdad? Creo que de todos tus años de experiencia has aprendido de mucha gente en el ambiente y creo que has aprendido lo mejor de ellos porque hemos visto una y otra vez de que no hay artistas como tú necesariamente, ya casi no hay de los que tienen este espíritu tan humilde y tan agradecido con la vida por todo esto y se te agradece porque sabemos de que la mayoría de tu éxito vamos a decir que es por tu talento pero ese amor, ese cariño que te tiene tu público es porque eres así, es porque quieres asegurarte de que no nada más estás creando contenido, entretenimiento, quieres crear una conexión con ellos y se te agradece porque no siempre se ve eso de un artista y eso nos lleva perfectamente a cómo pueden crear esa conexión todos los que están viendo ahorita este premiere a través de redes sociales, Lenny. Claro que sí, Chunti, yo creo como respondiéndote un poquito antes de dar mis redes sociales es fundamental, es una responsabilidad de los artistas que llevemos energía positiva, que conectemos con la gente, el mundo lo necesita, el planeta necesita mucha más energía positiva y uno de los exportadores de esa energía positiva y de esa conexión y poder conectar con las masas somos los artistas que tu música o tu entrevista la oyen los comunicadores como tú que llegan a mucha gente, eso es responsabilidad en nosotros sembrarle esa semillita del amor y de lo positivo a la gente y obviamente para continuar esta conexión y toda mi gente me puede seguir en arroba Lenny de la Rosa en Instagram en Facebook en todos lados todas mis cuentas son las que están verificadas porque hay muchas cuentas que están incluso hablan como si fuera yo pero no, las mías son las que están verificadas y créeme créeme Chunti que yo estoy ahí respondiéndole a todos los Chuntis y soy yo mismo tú sabes que normalmente tienes alguna compañía que te apoya y todo alguna empresa que te apoya con las redes porque luego eso crece y agarra unas dimensiones difíciles entonces pero de repente todavía todavía soy yo el que está ahí contestando y me voy mensaje por mensaje me enojo cuando me hace un mal mensaje y contesto y cuando son cosas lindas pongo corazoncitos y pongo deditos para arriba entonces me gusta me gusta es arroba Lenny de la Rosa estamos ahí conectados directamente con los fans y pienso seguirlo haciendo entonces recomiéndame muchísimo por favor ahí con todos tus Chuntis lo único es de que para todos aquellos desmañanados que están viendo ahorita la única cuenta que no está verificada entonces si ustedes ven sus fotos en Tinder no es él él no tiene cuenta de Tinder pero eres el tipo de chavos con el cuerpo así que hay otras personas que usarían tus fotos para decir que son ellos oye me ha tocado me ha pasado me ha pasado que de repente no historias bien bonitas es que ya llega el momento que no eres dueño ni de tu imagen tú sabes me llama un día un brother y me dice Lenny aquí estoy en una peluquería y llegó un chamaco con una con una revista tuya y le dijo al barbero que lo pele como tú entonces wow dices que bonito que de repente uno al principio uno se enoja un poquito cuando usan tu perfil o algo y hablan como si fuera tú o conté hola buenos días ya estoy bien desmañanado aquí con el chunti y tú estás durmiendo entonces te enojas un poquito porque es tu imagen pero no es cierto la verdad es que al final si te pones a darte cuenta es una demostración de cariño o de que algo está pasando positivo con tu carrera o todo porque si te usan es porque existes y porque les gusta lo que lo que estás haciendo entonces se agradece muchísimo todo este tipo de de pero bueno la gente que siempre sepa que que tiene que tener cuidado también en las redes porque no todo el mundo es quien dice ser no exacto exacto Lenny de la Rosa un alma increíble que Dios te siga bendiciendo que te dé que que estas bendiciones sigan creciendo para ti para tu equipo para tu música para tu carrera muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros obviamente mi amigo mi amiga descarga toca escucha brujería ve y checa el video musical ya está en su canal de youtube escúchalo en spotify en iTunes music that's the one Google Play Music aquí en Latino 127 ya está en la programación Lenny muchas gracias por estar con nosotros Chunti te mando un fuerte abrazo de verdad me ha dado muchísimo gusto verte platicar un ratito contigo estar en tu espacio esa energía ya me contagiaste todo el día ahora voy a estar hype hype todo el día y eso y eso es muy bueno siempre es un placer saludarte dejarte un abrazo y nada gracias por la recomendación ojalá que te guste mucho brujería que la bailes y lo que necesites estamos a las órdenes te mando todo mi cariño y a todos tus Chuntis por ahí también muchas gracias esperemos que nos podamos ver en persona pronto si es que no es en persona continuamos nuestras entrevistas de esta manera seguro que sí bendiciones hermano bendiciones bendiciones